Tras la advertencia de ayer de los consejeros científicos del gobierno de que los casos de COVID-19 podían alcanzar en octubre los 50.000 diarios, el primer ministro Boris Johnson ha anunciado nuevas restricciones. Primero en el Parlamento y después en un mensaje a la nación. Las medidas tienen como objetivo evitar aglomeraciones de gente que expandan el virus. Por eso se prohibirán grupos de más de seis personas, de 15 en bodas y de 30 en funerales. Los pubs y restaurantes tendrán que cerrar a las 10 de la noche. Además de fomentar el teletrabajo, el uso de la mascarilla será obligatorio en comercios, bares y transporte público. El incumplimiento de estas normas será sancionado con multas de 225 euros. Boris Johnson ha dicho a los británicos que el país saldrá adelante en la medida en que todos trabajen juntos para vencer al virus. Además de esas restricciones, otros territorios han adoptado medidas adicionales. La primera ministra escocesa ha anunciado que a partir de mañana se prohibirán las reuniones familiares si son de más de seis personas. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud Gracias.